¡Ay, guerrino! ¿Quién pudiera penetrar, sentir lo que es vibrar Poderse venerar como virgen milagrosa Y bailar contigo esta cumbia sabrosa ¡Y bailar contigo esta cumbia sabrosa! ¡Ay, y no vas! Caleña, tiene los doce encantadores que me fascinan Con tu brillar que parece un sol y que me domina Y tu cabello que parece pétalos de rosa Así que otra dejo tu cuerpo figura de diosa ¿Quién pudiera penetrar, sentir lo que es vibrar Y poderte venerar como virgen milagrosa ¡Y bailar contigo esta cumbia sabrosa! ¡Y bailar contigo esta cumbia sabrosa! El maestro Manuel Cortés, goza ¡Caleña, sabrosa! Caleña, sabrosa